Bueno a todos chavales, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hackear el juego Kartrip Racing para tener todos los coches, todos los mapas y todo el dinero. Lo primero que debemos de hacer es ir al link que os he dejado en la descripción. Os llevará a esta página web. Debéis descargar el archivo y será un archivo .zip. Como veis, yo ya lo tengo descargado y lo voy a descomprimir. ¿Qué es lo que debéis de hacer? Una vez descomprimido o extraído instalaremos la APK que hay dentro de la carpeta que es kartdriftracing.apk Entonces esta aplicación la descargaremos. Una vez descargada, como veis, arriba del todo hay una carpeta que se llama com.kartxtech y la deberemos copiar. Le damos a más, le damos a copiar, le damos a dispositivo y buscamos una carpeta que se llame Android. Una vez la hayamos encontrado le damos encima de Android, encima de OBB y la pegamos ahí. Yo ya la tengo descargada pero lo que deberéis hacer será pegarla en esa carpeta. Una vez pegado, abrimos el juego que ya lo tendríamos instalado y como veis tendríamos todas las monedas para comprar. A partir de ahora lo que podemos hacer es comprar todos los coches y todos los mapas. Os voy a dejar un pequeño clip comprando un coche y modificándole a tope y echándome una carrera para que veáis que todo esto es cierto y no quiero engañar a nadie. Así que espero que os haya gustado. Tenéis toda la información y todos los links abajo y como habéis visto es muy sencillo. Así que espero que os haya gustado y hasta otra. Adiós. Adiós. Adiós.